Este lugar se volvió viral por sus fresas con crema y sus combinaciones generosas, como este flan con fresas con crema. Se trata de las fresukis de la Jusco, que nos invitaron para probar de todo. Tengo que decirles que desde que llegamos ya estaba impactado por la fila que se hace y no bajó durante todo el tiempo que estuvimos ahí. Ponle pausa al menú. Puedes escoger estos tres tamaños. El más grande es de litro. Fresukis tiene una promo exclusiva para seguidores de MexaTaste. Puedes ir de miércoles a domingo y pedir un topping extra gratis, si muestras que nos sigues y a fresukis también. Y al momento de tu consumo, comparte un story o una interacción en redes sociales etiquetando a ambas cuentas. Lo primero que pedimos fue un fresukis flan, que es básicamente un flan con caramelo cubierto con fresas con crema. En el top lleva un poco de canela, lechera y tienen una variedad inmensa de toppings. Yo me fui muy clásico, con trocitos de nuez. Luego mi amiga Priscila pidió estas fresukis clásicas, que son las tradicionales fresas con crema, con el mismo coronado de canela y lechera. Pero de topping pidió polvo de mazapán. La crema que le ponen no es simple crema ácida, sino que es un preparado espeso, bien delicioso y auténtico. Finalmente pedimos las fresukis con frutos rojos con topping de coco tostado. Y ahora sí es momento de probar todos estos manjares. Pris abrió la comidora con las fresukis clásicas con mazapán. Y probamos de a poquito para probar de todo. Lo siguiente fue el fresukis flan, que desde que lo vi en el menú, con el puro nombre me enamoró. No manches, el flan está así, se les hace en tu boca. Eso está muy cañón, muy 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 cañón. Por eso tienen tanta gente, tienen fila de gente. Oye, pero a ver, prueba el flan. Está muy bueno, muy bueno. Oye, ya deja mi flan. Ahora hay que probar estos frutos rojos con crema. A ver, Pris los probó primero y le fascinaron. Vamos a probar esto. En automático, este fue nuestro favorito. La neta, no podía parar de comerlos. El flan está muy perro. Muy 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 bueno. El mix de frutos rojos se lo recomiendo muchísimo. La verdad es que sí estuvo difícil escoger un ganador, porque todo está delicioso, pero creo que los frutos rojos se balancean muy bien por los sabores más aciditos de la fruta. Platicábamos sobre las combinaciones que pudimos haber hecho entre tanto topping, pero nos dijeron que los que pedimos son los que más piden en el lugar. Seguía impresionado de que la fila no cedía. También si quieres algo más tranqui, hay gelatinas deliciosas de Oreo, flan de cajeta, flan de caramelo, gelatina de gancito y gelatina de Nutella. Ya para irnos, pedimos unas fresukis con uvas, para la gabachilanga que no pudo venir porque andaba de viaje. Pero los de fresukis también querían consentirla a la distancia. Y chéquense nomás, la verdad es que hasta se me antojaba seguir comiendo, pero ya no podía más. Le pusieron uvas como si fueran campanadas de año nuevo. Y estas las coronamos con coco tostado también. Llegó la hora de despedirnos, pero no sin antes dejar nuestro sello de que MexaTaste recomienda ampliamente a las fresukis. Ahí venía Pris como el chango de las naranjas y todo para consentir a la gabachilanga que llegó ese día en la noche. Nicole volvió de Estados Unidos y chéquense nomás lo que va a probar. Fresas con crema. De fresukis. De fresukis. Bueno, esas son fresas y uvas. Con coco tostado. Ajá. De topping. Es raro que a ella le gusten este tipo de postres, pero... El coco está muy bueno. Obvio la uva también. Ahora una fresa. No se pudo resistir al poder de las fresukis. Está súper bien. Tip de compas, si te ha costado trabajo robarte su corazón, llévala aquí y se lo vas a robar en un 2x3. Qué rico. Me la puedo acabar toda fácil. Pero no, tú no puedes comer tanto lácteo. Oh my gosh. Si no, el fresuco soy yo. ¿Ya me vas a dar? No, no. No, pues ya te lo vas a calar.